Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Eletros Auto X Hoy en este video les voy a explicar de una forma rápida y sencilla Cómo utilizar alguna de las funciones de nuestro multímetro, polímetro o tester Como normalmente se le conoce a este dispositivo Para eso he traído este multímetro UNIT-T UT39C Que normalmente utilizo, es un multímetro muy básico Y les puede servir para hacer las mediciones En ocasiones, a veces tenemos un multímetro en nuestra casa Pero a veces no sabemos cómo utilizarlo Y a veces nos podemos equivocar y a veces quemarlo o pronto lesionarlo Hoy les voy a explicar de una forma sencilla de cómo hacer algunas mediciones Bueno, vamos a iniciar Primero, antes de empezar a utilizar este multímetro Recomendaciones que la pila se encuentre en buen estado Porque si no vamos a tener mediciones erróneas O sea que la pila no esté agotada Segundo, que las cables estén en perfecto estado No tengan hendiduras o añadiduras Cosas que podamos de pronto tocar Y como vamos a manejar o a trabajar con corriente De pronto valores altos, nos podemos lesionar Tercero, ubicar las puntas en las posiciones que van Por ejemplo, en este multímetro el común sería la punta negra Y el positivo sería donde aparece la B La omega o HZ o centígrados Esto sí es para medirlo en la parte de polaridad Ya que nos podemos equivocar en algún proyecto O alguna medición nos va a marcar menos O la polaridad que no es Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a iniciar Empezando con lo más sencillo Dentro de las magnitudes que encontramos Estas magnitudes son las más básicas Aunque este tiene unas opcionales Vamos a utilizar las más básicas que encontramos En los dispositivos multímetros Vamos a empezar con la medición de corriente alterna O vamos a ver lo que es realmente lo que nos va a marcar Nos va a dar aquí es la medición en voltaje, en voltios Entonces vamos a colocarla en la escala de 200 Y aquí normalmente el dibujito nos aparece B Y una olita, una onda senoidal Que nos va a indicar que es corriente alterna En otros multímetros nos puede aparecer como AACB Las iniciales ACB que serían voltaje de corriente alterna Vamos a colocarla en la escala de 200 Porque yo sé que mi suministro hogar No sobrepasa los 200 voltios Entonces vamos a coger este cable Que es de un adaptador de corriente de un equipo portátil El cual ingresa más o menos el valor que vamos a medir Vamos a colocar el negativo aquí Vamos a encender el equipo Este tiene para encenderlo aquí en este botón Y vamos a colocar aquí 126.6 Hay una pequeña variación Que es lo normal dentro de este tipo de corriente alterna Si quiero sostenerlo puedo hundir este botón de sostener Y la medición se queda quieta ahí para guardar ese valor Lo suelto y listo Aquí ya tengo entonces el valor 126 de corriente alterna Que es la que aparece aquí Si su valor sobrepasa los 200 Puede ser que en otra parte sea más alto Lo coloca en la escala de 750 Si lo coloco por ejemplo por error en escala de 20 Pues no me va a medir Vamos a colocar en la escala de 20 Me va a decir que no está dentro de los límites de medición Pero les recomiendo siempre tener en cuenta Que sepan cuánto es más o menos la entrada O lo pueden colocar en el valor más alto Para que no van a tener problemas de dañar el multímetro En tal caso dependiendo del multímetro que tengan Bueno ya vimos en medición de tensión en corriente alterna Ahora vamos a ver la medición de corriente continua Que nos aparece la B Y una raya y tres punticos Que es la referencia pues de que es corriente continua Vamos a medir cuántos voltios nos va a medir Voy a colocar en la escala de 20 voltios Porque sé que este adaptador que tengo aquí en mis manos No sobrepasa los 20 voltios Aquí les voy a mostrar algo para que se encuentren La mayoría de dispositivos como estos De portátil Los otros aparatos Muestran cuánto es la entrada Aquí se impug de 100 a 240 voltios Una bolita como les decía 1.1 amperios de 50 a 60 Hz Que serían hercios Los ciclos de la corriente Decir que este adaptador puede entrar de 100 a 240 Si está en un país donde entre más o menos 120 O está en Europa que puede ser de 220, 230, 240 No sé realmente en estos momentos Y la salida puede ser de 19.5 voltios De corriente continua Aparece la raya y tres punticos aquí Si lo alcanzan a apreciar De 2.05 amperios Es decir que la salida es de 19.5 voltios Lo cual vamos a medir Entonces voy a conectarlo aquí Ya comprobamos que le está entrando la corriente Vamos a ver si realmente está saliendo La polaridad ¿Cómo sabemos la polaridad? Normalmente por estándar en estos dispositivos La polaridad para estos aparatos Le colocan el negativo en esta parte plateada Y el positivo en el centro Como no puedo introducir la punta de este multímetro Aquí voy a utilizar este pedazo de soldadura Aquí Me marca 19.34 Es decir y está estable No hay variación Pero si quieren verificar Si realmente es así lo de la polaridad Pues verifican aquí en el multímetro Esto no nos aparece En este dibujito Nos aparece el negativo Es el rededor Y el del centro El pin del centro Es el positivo El más Listo Ya verificamos Está en perfecto estado Si tenemos las puntas En posiciones diferentes El negativo En el de esta El positivo Pues que va a pasar Que cuando vamos a medir Nos puede marcar Algo como esto Un ejemplo Menos 19.32 Que no sería lo lógico Para el adaptador Entonces para que tengan presente La posición de las puntas Bueno Este adaptador está en buen estado Aparentemente pues ahí marca Los valores que nos dice el fabricante Ahora bien Vamos a seguir Con las otras escalas Aquí igual tiene escala de 200 De 1000 Si colocamos la escala de MIS Aquí nos aparece un alto voltaje Que es 1000 Es bastante voltaje Y vamos a seguir entonces En la siguiente escala Que es HFE Esta es una escala Para medir la ganancia Del transistor Aquí no lo voy a hacer Puede ser Podemos colocar un transistor Sea NPN O PNP Dependiendo De la referencia Pues verifican la referencia Si es PNP o NPN Y lo van a introducir acá Esto no lo voy a explicar Porque pues no me quiero alargar En este video Y pues normalmente Uno no utiliza mucho Esta parte Pero lo que van a introducir El transistor aquí Sea PNP O NPN Y nos va a marcar Un valor Un ejemplo Nos podría marcar Un valor acá Este valor Tenemos que verificar Si está dentro De los rangos De ganancia De este transistor Que lo podemos consultar En la ficha técnica Del componente Bueno Vamos a seguir entonces acá Aquí está la escala de GHz Esos ciclos por segundos De la corriente Aquí lo voy a colocar En 2K Para medir Cuánto es el ciclo De corriente De alterna De este dispositivo Acá Entonces aquí Vamos a colocarlo Voy a colocar las puntas Uno aquí Y otro acá Vamos a medir Cuánto nos marca Pueden colocarlo En la escala de 20 Casi lo desean Para que Puedan tomar la media Bueno Coloquemosla nuevamente Aquí hay una variación Normalmente esto ocurre En este tipo de De mediciones De este dispositivo Al menos marca 60 65 Hay una variación La corriente Este tipo de mediciones Normalmente se recomienda A las personas Que trabajan mucho Con lo que es la parte De motores Que normalmente Es indispensable Medir las frecuencias A ver si están cambiando O cuando se van a hacer Tipos de acoplamiento Entre o embobinados De motores A nivel industrial Entonces Esta medición Pues no es tan oportuna No es tan necesaria En nuestro hogar Para hacerla Bueno Vamos a hacer la siguiente Aquí viene de 2K A 20K Que es bastante alto Algunos multimetros Ni siquiera traen Estación de ciclos De la corriente Entonces para que Tampoco se van a estresar Por eso Ahora vamos a medir Lo que es la parte De la corriente Lo que es la corriente Alterna Vamos a colocarla En la escala De 200 miliamperios Está la escala de 200 Y la escala de 20 amperios Aquí yo les recomiendo Normalmente es para este dispositivo Tienen que tener mucho cuidado A la hora de hacer Este tipo de mediciones Porque es una corriente Bastante alta Como se va a hacer eso Voy a explicarles De una forma sencilla Es colocar Cambiar la punta La que es el más La vamos a colocar Dependiendo si vamos a medir Miliamperios O amperios Para el caso Para el caso La corriente alterna Que cada vez Siempre es Valores altos Pues la colocaríamos En la amperios Como dice aquí Y la colocaríamos En 20 amperios Este es el negativo Aquí sería el positivo Para hacer este tipo De mediciones Tendríamos que conectar Nuestro adaptador Aquí Como está aquí Tendríamos Por ejemplo Voy a tomar de ejemplo Tendríamos Como este cable De corriente Tiene dos líneas Tendríamos que abrir Una línea Abrir el circuito Y acoplar Este multímetro Sería parte Sería serie De una de las líneas De aquí Tendríamos que abrir acá Y conectar esto acá Lógicamente Que no lo vamos a tocar Con la mano Tendríamos que utilizar Unos caimanes Para hacer esto Porque si Pues colocamos la mano Lógicamente Que nos podemos Electrocutar Pues O lesionar Entonces El multímetro Tendría que ser parte Del circuito Es decir La línea que abrimos Conectamos el negativo Y el positivo Y ahí Una vez Pues conectemos el aparato Vamos a ver el consumo En amperios De cuanto es el consumo Esta escala Como les digo No la recomiendo mucho Porque en algunos casos Cuando no se utiliza muy bien Lo que se puede pasar Es que la persona Puede lesionar O puede quemar el multímetro Si se equivoca En la escala Que no es En cuanto a miliamperios O amperios Puede dañar el dispositivo Entonces Para que lo tengan muy en cuenta Para eso Recomiendo una punta Que es la punta Que tiene Un brazo Pequeño brazo Para medir Este tipo de De corriente En corriente alterna La corriente alterna Va a aparecer acá Con la A Y una olita Como aparecía acá Como en la B Y la olita Entonces aquí vamos a ver Lo que es la En amperios Y vamos entonces Acá a seguir La siguiente escala Que es En amperios Vamos a ver Lo que es la parte De la corriente Pero en corriente Pero en corriente continua En amperios O la intensidad Vamos a colocarla Aquí en 20 O 200 Vamos a colocarla Aquí en este caso En 20 Y vamos a hacer la medición Entonces la voy a colocar En 20 La voy a colocar aquí En A Y vamos a medir Lo que es en corriente continua Es decir La raya Y los tres punticos Como lo vamos a hacer Yo aquí tengo Un dispositivo Les voy a mostrar De ejemplo Aquí nos aparece En este dispositivo Este es de un router Aquí está el router Pueden apreciar Este es el adaptador Aquí nos aparece La salida De 5 voltios A 1.2 amperios La salida De este dispositivo De corriente continua El ciclo es de 50 60 hercios Lo que les comentaba Que es los ciclos Por segundo De la corriente Aquí lo tengo Lo que voy a hacer Es conectarlo Una vez conectado Vamos a hacer entonces A proceder a hacer Lo que les comentaba Al principio Con el cable De corriente alterna Pero lo vamos a hacer Con corriente continua Ya que el voltaje Es mucho más bajo Y podemos hasta Tocar las puntas Sin ningún problema Entonces vamos a utilizar Estos caimanes Abrimos la salida Del adaptador Y Vamos a colocar Aquí vemos que ya Abrí la punta Del adaptador Y vamos a medir Muy rápido Vamos a colocar En esta punta Y en esta punta Vemos aquí Y vamos a conectarlo Si dieron cuenta Una vez que lo conecté Empezó a hacer la medición A marcar Si lo desconecto Se va Decir no hay un consumo Porque el circuito No está funcionando Bueno Ahí vuelve y marca Aquí ya es Cambia la posición De la punta Entonces podemos hacer esto Para que no nos marque Ese menos Y vamos a colocarlo así Listo Ahí ya vemos el consumo Más o menos Casi un amperio Aquí está en la escala de 20 Sería casi un amperio Y vemos que funciona Dependiendo pues del consumo Así va a funcionar Entonces aquí ya vemos La medición En cuanto Intensidad De la corriente En continuo En continuo No lo olviden Porque en alterna Hay que hacer lo mismo Pero es más delicado Entonces no les recomiendo Para hacerla A no ser que tenga Un poco más de experiencia Bueno vamos a soltar Aquí las puntas Nos vamos a alargar aquí Dejemos ese tema ahí Y vamos a colocar Nuevamente la punta acá No olviden cambiar la punta Porque no pueden dañar el multímetro Ya Ya lo tenemos Ahora vamos a empezar A medir lo que es capacitores Entonces vamos a colocar En la escala de 20 microfaradios Para eso voy a utilizar En la escala de 20 microfaradios Como pueden apreciar 20 microfaradios Aquí aparece 20 Y vamos a utilizar Este Este si es muy fácil de utilizar Porque este aparece Que dice 10 microfaradios a 25 voltios Vamos a introducirlo aquí Vamos a ver cuánto nos mide Nos marca Más o menos 10 está dentro De la tolerancia Dentro de la medición De acá De este dispositivo Estos dispositivos Tienen también Un nivel de efectividad Dependiendo pues Del fabricante Y muchos otros factores Que pueden tener Pero lo importante Es que se aproxima A su valor real Aquí nos aparece Casi 10 Entonces este Está en perfecto estado Para el caso De los capacitores Que vienen de esta forma Esta es la forma Identificable Un capacitor Es cilíndrico Con una rayita aquí blanca Listo En la escala Ya vimos lo que es Esto Ahora vamos a mirar Ahora seguimos Miendo los componentes Que les tengo aquí Para hacer la práctica Vamos a colocarlo En la escala De temperatura De centígrados Para eso vamos a utilizar Este sensor Que tiene este dispositivo Y vamos a ubicarlo Entonces para eso Pues tenemos que Retirar Lo que son estas puntas Ya no las vamos a utilizar Y necesitamos Empalmar Esta aquí Positiva acá Y esta negativa ¿Cuánto nos va a marcar? Pues la temperatura Que tengamos en el momento En nuestro ambiente Está en la temperatura Promedio que tengo En estos momentos 26 grados centígrados Si yo la tocara Y si pueden apreciar Se calienta un poco más Le da unos cuantos Grados Bueno Entonces esto No tiene mucha ciencia Es conectarla O acercarla Al dispositivo que necesitamos Hacer la medición Para saber cuántos Grados O qué temperatura tiene Vamos a sacarla de aquí No olviden colocar Las puntas En la polaridad que viene Para que no tengan Valores diferentes Bueno Una vez que hicimos esto Vamos entonces Colocamos el negativo aquí El positivo acá Vamos a hacer con la siguiente escala Escala de ohmios Aquí tiene 200 A 20 mega ohmios Que es bastante alto En esto siempre es importante Cuando vamos a hacer Mediciones de resistencia Muy altas Como les digo Que las puntas No tengan fisura No tengan algo Porque si tocamos Las puntas Nos va a marcar valores Por ejemplo Si la colocamos Un ejemplo La colocamos en este valor Ven que en 2K No marca Tocando las puntas Porque nuestro cuerpo Haría como una Marcaría algo La coloco en 20 No marcaría nada La coloco en 2 Ya marca Entonces vemos Que si tocamos Las puntas O el dispositivo Con las puntas O la resistencia Pues nos va a marcar Un valor diferente Es para que lo tengan En cuenta Entonces vamos a colocar La escala más baja Vamos a medir Esta resistencia Que aquí vienen Los valores Aquí nos aparece Que es un Marrón Negro y rojo Vamos a ver Cuanto nos mide Colocarlo en la escala No alcanza Y aquí vemos Que sería de 1000 Más o menos Está dentro del rango De lo que nos puede marcar Si no queremos Equivocarnos Pues por eso Les recomiendo Utilizar Las puntas Si quieren medir Con puntas Pueden medirlas Poner las puntas Igual vamos A medir Vamos a medir Acá Si no quieren Tocar el componente Para que Les sume También En la medición Aquí vamos a medir 1000 Perfecto Exacto La medición Entonces Ahí no tenemos Ningún inconveniente Vamos a utilizar Listo Soltemos aquí Y ya vemos Que la resistencia Está en buen estado Soltemos las puntas Aquí para que no nos vamos A confundir Con las polaridades Ya tenemos acá Vamos a medir Otro componente En lo que es Lo que es Ohmios O continuo Resistencia Podemos medir Una gran cantidad Recuerden que En la mayoría De los componentes O prácticamente En todos los componentes Tienen una cierta Resistencia A pesar de que Sean los mejores Conductores Pues van a tener Una resistencia Por su material Por sus átomos Que contienen Internamente Vamos entonces A medir Continuidad Podemos hacerlo Con el multímetro Si no tienen Esta parte Acá De continuidad Pues utilizan La escala De resistencia Y ahora Las colocamos En la escala 200 Y vamos a medir Este fusible Que es muy sencillo Esto es un fusible De un vehículo Vemos a ver Si está en buen estado Nos marca Una resistencia Muy pequeña Es decir Este fusible Está en perfecto estado Si no nos marcará Nada Pues puede que Este abierto Este fusible Se haya quemado Nos marca Vamos a medir Este fusible Que es otro Dispósito Que es fácil De encontrar Nos marca también Vamos a medir Este pulsador Que es algo Que he muy utilizado Hoy en día En los aparatos Un pulsador Tan sencillo Como esto No nos marca Porque no lo estamos Oprimiendo Vamos a hundirlo Y nos marca Cada vez que lo hundimos A ver Lo solté De hundir Es decir Que estas piezas Están en buen estado Esta bovina Que es un enrollamiento De cobre Vamos a ver Cuanto nos mide Vamos a colocarlo aquí Nos marca también Aquí estoy tocando Solo las puntas Para que vean De la bovina Listo Nos marca Que dir que están bien En un buen estado Otra cosa Y por último En cuanto a La utilización De la resistencia En el multímetro Como les digo Todo dispositivo Tiene un nivel De resistencia De componente electrónico Tiene un nivel De resistencia Que si por ejemplo Es muy bajo O sea Es muy pequeña Pues nos va a marcar Continuidad Y nos indica Que está en corto Por ejemplo Esto es un transistor Voy a medirlo Muy rápido Aunque Esta medición Esto es un tema Muy aparte Pero Si yo lo mido Por cualquiera De los pines Pues no me debe marcar Un valor muy bajo Que indicaría Que el componente Está en corto Es decir Que está funcionando Como un conductor Entonces estaría malo Aquí ven que no marca nada Así le cambio La polaridad A las puntas Acá O los pines No marca Pero si me marcara Por ejemplo así Por todos los pines Que indicaría Que este componente Puede que esté en corto Bueno Así mismo podría pasar Con esto Esto tiene una resistencia Interna Si yo la marco aquí Si me marcara Continuidad Pues puede ver Que este componente Esté en corto Así mismo puede pasar Con un diodo Si yo lo marco aquí Que me marque Continuidad O le cambio Las puntas Me marque Continuidad Pues está en corto Así puede ser Esta resistencia Si fuera valor más alto Puede ser este capacitor Si yo lo marco aquí Y me marca Continuidad Por los dos pines Una continuidad Muy baja O una resistencia Muy baja Pues ahí está En corto Bueno La escala de 200 Podemos también Medir en la escala De 20 MHz Es un valor muy alto Siempre tengan cuidado Cuando miden resistencias Tan altas Pues que no toquen Las puntas Para que no les den Mediciones raras Por último Vamos a medir Lo que es la parte De los diodos Aquí se aparece Como un diodo Y Busser Que es venido Como continuidad Vamos a tocar Las puntas En este multímetro Pita muy rápido En otro se puede Demorar un poquito En sonar Continuidad Bien Rápidamente Vamos a medir Continuidad Nos debe pitar Pitar Porque los valores Son muy bajos Tengan en cuenta Que es porque son Los valores muy bajos Aquí no nos va a pitar Porque no tenemos No hemos hundido El botoncito Es una forma Muy sencilla Cada vez que lo hundimos Funciona Esta bobina también Nos marca la bobina Está bien Aparentemente Y aquí la resistencia Pues también nos va a marcar Un valor Como ven no pita Porque el valor Ya sobrepasa El límite En cuanto al tema De continuidad Entonces ya no nos va a pitar Pero nos marca Un valor ahí Vamos a medir Lo que es Lo más sencillo Que es el diodo Aquí vemos el diodo Vamos a colocarlo También en esta posición Aquí vemos la figurita Entonces vamos a colocar Lo que es el Lo que es el negativo Aquí Vamos a colocarlo Aquí se apagó Y vamos a medir Si vemos que colocamos El negativo Aquí en el cátodo Y el positivo En el ánodo Y nos marca 573 Vamos a cambiar La posición del Del diodo Y no nos debe marcar Bueno Nuevamente vuelvo Y lo coloco En su posición original Y marca Y acá en la otra No nos debe marcar Si nos marca Un ejemplo Aquí me marcó Lo normal Miren las puntas El negativo acá Y el positivo acá Pero si lo cambio Y me marca Hace una medición De resistividad Un poco pequeña O me marca Puede ser que el componente Internamente tenga una fuga Tenga un problema Si me marca así Es como si estuviera en corto Y esto no es el trabajo Del diodo Entonces para que Lo tengamos en cuenta A lo mismo Podríamos hacer con este Medir la continuidad A ver cuánto nos mide No nos debe marcar Dependiendo del componente Este es un capacitor Y aquí nos marca Al mismo el capacitor De electrolítico No nos debe marcar En ninguna de las puntas O de pronto Me trata de sonar Porque recuerden Que esto es un capacitor Que se carga y se descarga En unos cuantos segundos Y entonces Tenemos que tener claro Y este es el transistor Vamos a hacer la medición Del transistor Que este si es importante Recuerden que un transistor Tiene una polaridad Este puede ser PNP O NPN En el caso de este Transistor Es un transistor PNP Entonces tenemos que Primero ubicar Cuáles son las patillas O los pines Que van a cierta parte Para el caso de este dispositivo Aquí les voy a comentar Cuál es Este sería la base El primero que está Al lado izquierdo De mi mano Sería Base Colector Emisor Entonces lo que vamos a hacer Es colocar El negativo En la base Pueden ver aquí El positivo En el colector Y luego cambiamos El positivo En el emisor Y nos va a marcar 600 Entonces vamos a repetir Si colocamos El negativo acá El positivo En el colector 604 Si lo colocamos En el emisor 601 Se darán cuenta Que en el emisor Marca más Y es dentro de lo normal Que en el emisor Marque más Que en el colector Entonces vemos aquí Como marca Ahora vamos a cambiar Las puntas Para verificar Si no encontramos Problemas Vemos que el positivo Le cambia la punta acá Tocamos acá Y no nos marca nada Podemos intercambiar Las puntas Para verificar Las mediciones Pero nos damos cuenta Volvemos nuevamente Que el transistor Se encuentra Dentro de su rango Normal De 605 Y 610 Es decir Colector Menor Mide menos Que el emisor Entonces aquí nos damos cuenta En este tipo de mediciones Para eso también pueden utilizar Esta parte que les comentaba acá Pero para medir Lo que es la ganancia del transistor Que también nos puede dar Unas mediciones pertinentes Pero esta es una buena medición Así podemos medir Este transistor Podemos medir Otro componente Este parece un transistor Pero no es un transistor Es un regulador Entonces el negativo Es el del centro Y por ejemplo Si quisiéramos medir Si tiene corto Pues podríamos medir La continuidad Entre la salida Y la resistencia de entrada Y la resistencia de salida Si está dentro De los valores Que el fabricante Nos indica O si no directamente Pues probarlo Y nos damos cuenta Estos dos reguladores Pueden presentar problemas De que a veces Pues por ejemplo Como a este regulador Le entran 12 Y salen 5 voltios Puede pasar que El voltaje Puede salir más Del que no es O menor Bueno Entonces ya dicho esto Pues ya hicimos Algunas mediciones Ya lo último Para terminar La continuidad Sería esto Continuidad entre El cable Para que usted Lo pueda observar En esta escala De continuidad Si de pronto Le hiciéramos Una medición A las puntas Aquí hay un pequeño voltaje Por eso Si fuéramos a medir Un diodo LED Muy pequeño Pues nos va a alumbrar Dependiendo Como lo tengamos Pero es porque Por aquí ya existe Una pequeña Corriente Si fuéramos a medir Estas dos puntas Entonces Esto es importante Que lo tengan en cuenta Porque en algunos casos Pues cuando movimos Transistores Como los Transistores Modfec Que se switchan O son muy sensibles A la corriente Cuando lo movimos A la escala de Dios Podemos Podemos Poder que se switche Y nos den mediciones Erradas Bueno Esto es un tema Un poco Diferente Pero espero Que les haya gustado Este video No olviden comentar Espero verlos En un próximo video Chao chao Y recuerden Con la corriente No se juega Siempre hay que tener Las mejores precauciones O buscar Un profesional En el tema Chao chao Se cuidan